Muy buenos días, yo soy Diana Guamaní y les acompañaré en una nueva edición de Contraloría TV. La Contraloría está acompañando a las entidades del Gobierno Nacional durante la transferencia de gestión. Este proceso es sumamente importante porque garantiza una sucesión eficaz y asegura la continuidad de los servicios en el país. Para conocer más, veamos el siguiente informe. Cada cinco años en el Perú asume el Gobierno un nuevo presidente de la República elegido por la población durante los comicios nacionales. De igual forma, 130 nuevos congresistas tendrán a su cargo la labor de legislar, fiscalizar y representar a todos los ciudadanos. Por ello, en el marco de las últimas elecciones generales 2021, las autoridades y titulares salientes de las entidades que concluyen su Gobierno deben transferir su gestión y rendir cuentas de todo lo ejecutado. Este proceso es sumamente importante porque garantiza una sucesión eficaz de la gestión y asegura la continuidad de la prestación de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Ante ello, la Contraloría ha puesto a disposición de los titulares salientes y entrantes de las entidades de Gobierno Nacional un aplicativo informático para registrar, aprobar y publicar la información de manera virtual. Las entidades obligadas a registrar los informes de rendición de cuentas y transferencia de gestión son los que conforman el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros y los Ministerios, así como el Poder Legislativo, el Salud y las empresas estatales que se encuentran bajo el ámbito del FONAF. El proceso de transferencia de gestión y rendición de cuentas se desarrolla accediendo al aplicativo informático. En la página web de la Contraloría su utilización es muy sencilla. Solo pueden acceder a este enlace virtual los titulares y autoridades salientes de las entidades con el fin de ingresar la información, validar, visar y aprobar los informes. Luego podrán revisar la información los equipos revisores entrantes, es decir, las nuevas autoridades y la Contraloría. El acompañamiento de la Contraloría General a la transferencia de gestión en el marco de las elecciones generales 2021 tiene como objetivo que ésta se desarrolle en forma correcta, eficiente y oportuna. La Contraloría ha dispuesto la capacitación y asistencia técnica a los funcionarios y servidores de las entidades a fin de brindarle la información necesaria que le permita desarrollar el proceso de transferencia y elaborar los informes. De esta manera, se contribuye a garantizar una sucesión eficaz de la gestión y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Sabías que la corrupción no ha dejado de hacernos daño durante la pandemia? Se pudieron construir más colegios y hospitales, incluso contratar más profesionales de la salud para afrontar de mejor manera la emergencia sanitaria. Pero debido al mal uso de los bienes y recursos del Estado por parte de algunos funcionarios públicos, no se pudo lograr. Por eso, es importante que todos estemos alertas al trabajo que realizan los funcionarios y servidores públicos en las entidades del Estado. Si eres testigo del presunto mal uso de los bienes y recursos del Estado en tu comunidad, debes presentar de inmediato una alerta ciudadana en las audiencias públicas. Recuerda, si vas a participar en una audiencia pública de la Contraloría, debes registrarte para presentar tu alerta, la cual debes responder cuatro preguntas. ¿Qué? Debes narrar los hechos relacionados a la presunta irregularidad. ¿Cuándo? Debes indicar la fecha aproximada en la que ocurrió la presunta irregularidad. ¿Dónde? Debes identificar la entidad pública donde ocurrió la presunta irregularidad. ¿Cómo? Debes señalar las circunstancias en la que se produjo la presunta irregularidad. Los bienes y recursos públicos del Estado son de todos los peruanos. Por eso, tenemos el derecho y el deber de vigilar y alertar su mal uso. Recuerda, todos somos protagonistas del cambio. A continuación, vea con nosotros las principales noticias de Lima y provincias. Con la participación de 115 auditores y especialistas, la Contraloría General inició el megaoperativo de control en la región Huánuco con la finalidad de reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional. Se han desplegado servicios de control simultáneo y posterior en las entidades públicas de las 11 provincias de Huánuco a nivel de gobierno nacional, regional y local. Las acciones permitirán identificar situaciones de riesgo en obras y servicios que se ejecutan a fin de que se tomen las medidas correctivas oportunas, mientras que las acciones de control posterior están orientadas a determinar hechos irregulares y la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de funcionarios y servidores públicos. Huánuco es la tercera región del 2021 donde se realizará el megaoperativo de control de la Contraloría luego de haberse iniciado esta estrategia en Ica y Piura. La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto por haber favorecido con vacunas contra la COVID-19 a un grupo de personas que no cumplían con los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación. Sin ningún sustento, los funcionarios a cargo del proceso de vacunación contra la COVID-19 no distribuyeron 66 dosis de las vacunas Pfizer y las utilizaron para favorecer a personas que no estaban comprendidas en el grupo priorizado. Las mencionadas dosis fueron utilizadas el 20 de marzo para vacunar a personas que fueron convocadas directamente basándose en criterios de amistad, familiaridad o en subcondición de funcionarios o exfuncionarios públicos y sin cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud. El informe fue notificado a la Dirección Regional de Salud y al Gobierno Regional de Loreto para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios incluidos en los hechos. También se puso en conocimiento al Procurador Público Anticorrupción Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto a fin que inicie las acciones legales respecto a los exfuncionarios y exservidores señalados en el informe. La Contraloría General identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en cuatro funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Tumbes por generar transferencias financieras irregulares por más de 7 millones de soles de las arcas de la entidad en septiembre del 2020. Se identificó que los responsables de las cuentas bancarias de la entidad autorizaron el giro de aproximadamente 5 millones de soles a las cuentas de dos empresas, pero los montos fueron rechazados porque las cuentas bancarias estaban inactivas. Por otro lado, más de 2 millones de soles fueron transferidos a una cuenta bancaria que sí se encontraba activa de una tercera empresa. No obstante, ésta dispuso la devolución. El informe ha sido comunicado al Gobierno Regional de Tumbes y a la Procuraduría de la Contraloría para iniciar acciones administrativas y legales correspondientes. Funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en Moquegua pagaron de forma indebida bonificaciones a trabajadores nombrados desde los años 2014 al 2018, hecho que ocasionó un perjuicio económico superior a los 668 mil soles. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 13 funcionarios de anteriores gestiones ediles, quienes ya no trabajan en la entidad. De acuerdo con el informe de control específico, en los años 2014, 2015 y 2016, la Municipalidad emitió tres resoluciones de alcaldía aprobando bonificaciones por escolaridad, vacaciones, día del trabajador municipal y aniversario de la ciudad de Moquegua en favor de hasta 96 trabajadores del régimen 276. Sin embargo, la ley de presupuesto del sector público lo prohibía. El informe de control específico recomendó al titular de la entidad que disponga el inicio de acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas en contra de los exfuncionarios. De igual modo, se recomienda al procurador público de la Contraloría General de la República el inicio de las acciones legales y civiles correspondientes. Siempre he estado y estaré al frente. Ha sido y sigue siendo duro. Pero hoy tenemos la oportunidad de protegernos. Por eso, pongo el hombro por el Perú. ¡Vacunate contra la COVID-19! Este año, una nueva región ha sido protagonista del gran despliegue de lucha contra la corrupción de la Contraloría. Esta vez es Piura, donde el pasado 9 de julio se dispuso a realizar más de 400 acciones de control e integridad y la intervención de 111 entidades públicas de nivel nacional, regional y local. Se cubrirán las ocho provincias piuranas a fin de contribuir a reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en las obras y servicios que se ejecutan en este departamento. Casi 200 auditores y especialistas examinarán mediante servicios de control simultáneo y posterior los recursos administrados para proyectos de inversión pública, adquisiciones de bienes y servicios. Se intervendrán las entidades del Gobierno Regional de Piura, las municipalidades provinciales de Piura, Suyana, Talara, Paita, Sechura, Ayabaca y Huancabamba. De igual forma, se cubrirá el 91% de gobiernos locales donde se reportan y denuncian la mayoría de actos de corrupción en conducta funcional. También se intervendrá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la Universidad Nacional de Piura. En el marco del megaoperativo, ya se vienen ejecutando servicios de control concurrente y una auditoría de cumplimiento al proyecto de modernización de la refinería de Talara cuya inversión supera los 5.000 millones de dólares. Dicho proyecto es uno de los más emblemáticos en el país, pues modificará íntegramente el esquema actual de producción de la refinería y de PetroPerú en general. Durante la presentación del megaoperativo operativo de control, se informó que Piura habría perdido más de 1.189 millones de soles a causa de la corrupción y la inconducta funcional en el año 2020, encabezando la lista de regiones con mayores pérdidas según estimaciones de la Contraloría. Por ello, Piura es la segunda región donde la Contraloría despliega el nuevo operativo de control este año, con la finalidad de resguardar el buen uso de los recursos públicos destinado para obras y servicios en beneficio de la población. ¿Sabías que la corrupción no ha dejado de hacernos daño durante la pandemia? Se pudieron construir más colegios y hospitales, incluso contratar más profesionales de la salud para afrontar de mejor manera la emergencia sanitaria. Pero debido al mal uso de los bienes y recursos del Estado por parte de algunos funcionarios públicos, no se pudo lograr. Por eso, es importante que todos estemos alertas al trabajo que realizan los funcionarios y servidores públicos en las entidades del Estado. Si eres testigo del presunto mal uso de los bienes y recursos del Estado en tu comunidad, debes presentar de inmediato una alerta ciudadana en las audiencias públicas. Recuerda, si vas a participar en una audiencia pública de la Contraloría, debes registrarte para presentar tu alerta, la cual debes responder cuatro preguntas. ¿Qué? Debes narrar los hechos relacionados a la presunta irregularidad. ¿Cuándo? Debes indicar la fecha aproximada en la que ocurrió la presunta irregularidad. ¿Dónde? Debes identificar la entidad pública donde ocurrió la presunta irregularidad. ¿Cómo? Debes señalar las circunstancias en la que se produjo la presunta irregularidad. Los bienes y recursos públicos del Estado son de todos los peruanos. Por eso, tenemos el derecho y el deber de vigilar y alertar su mal uso. Recuerda, todos somos protagonistas del cambio. En nuestro segundo bloque de noticias, vea las principales acciones de control en las regiones. La Contraloría General identificó un perjuicio económico por más de 76 mil soles en la red de salud de Oxapampa en Pasco. Ello debido a que no se aplicaron las penalidades a una empresa proveedora que incumplió con la entrega de 24 camillas a los hospitales Ernesto Germán Guzmán González de Oxapampa y Román Eguavil Pando de Villarrica con las características técnicas requeridas. Asimismo, se evidenció que el proveedor entregó las 24 camas con 31 días de retraso. Sin embargo, debido a que funcionarios de la entidad omitieron pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo, que no se encontraba debidamente sustentada, se generó su aprobación automática. Los hechos con indicios de irregularidades involucran a ocho funcionarios. Por ello, el informe fue derivado a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Pasco para que inicie las acciones legales que amerite. La Contraloría General advirtió a la Dirección Regional de Salud de Ucayali que más de 76 mil dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 no podrían ser usadas por llegar a su fecha de caducidad el 31 de agosto, mientras otras 4 mil 680 dosis de la vacuna Pfizer podrían resultar inservibles al cumplir el tiempo máximo de almacenamiento en la cadena de frío. Los hechos expuestos afectarían la programación y aplicación de vacunas en los respectivos grupos etarios en la región, así como reducir el impacto de la lucha sanitaria contra la pandemia en la población. Cabe señalar que la Gerencia Regional de Control Ucayali viene realizando un acompañamiento continuo y permanente al proceso de vacunación en la región, habiéndose comunicado hasta la fecha siete informes de hitos de control concurrente a fin de que la Dirección Regional de Salud Ucayali adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan. La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través del programa del vaso de leche, venía entregando los productos sin tener actualizada la hoja de distribución de los beneficiarios ni la relación de la ficha de empadronamiento, advirtió la Contraloría. Ello ha generado la incertidumbre sobre el destino de dichas raciones. Se verificó que la distribución de los productos a las madres beneficiarias en el local, comité o copilla, el nombre y apellido de tres personas no estaban impresos en la lista de beneficiados. Sin embargo, fueron incluidas en la lista, en la cual pusieron su huella digital y escribieron su nombre con lápiz. El informe de control fue comunicado para que la entidad adopte las medidas correctivas. Ante la advertencia oportuna de la Contraloría, mediante el informe de control concurrente, el municipio huancaino y los responsables del citado programa social informaron que han subsanado las deficiencias encontradas en los comités de distribución de los productos a los beneficiarios. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Los invitamos a ver los miércoles desde las 6 de la tarde nuestro nuevo programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Recuerda que también lo puedes escuchar por Spotify y SoundCloud. Síguenos en nuestra página web www.gob.p.com y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.